¡Suscríbete! 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 Llega el domingo por la noche y toda la familia está reunida, y le dice la madre a Pepito que le repita lo que le estaba contando. ¡Pepito! ¿Qué era lo que me ibas a contar el otro día? Mi papá estaba besando a la sirviente y tocándola. Luego se la llevó al despacho, la montó encima del escritorio, le quitó la ropa interior, y le metió a él. El, mami, ¿cómo se llama lo que tú le chupas al vecino? Y tu chiste puede ser elegido para próximos videos Como muchos lo pidieron, aquí les dejo la fotografía de Redmau Jr. Si quieren ver más fotografías síganlo por Instagram ¡Hasta pronto amigos!